Música Me parece que había una política clara que es apuntar a los chicos de inferiores con buen trabajo de los entrenadores de inferiores con buen trabajo en la captación y con jugadores que realmente fueron muy muy buenos Tenía las características del 90 en cuanto a la agresividad en cuanto a la presión en cuanto a ser un equipo generoso desde el despliegue probablemente con un poco más de fútbol pero sobre todo manteniendo mucha regularidad a pesar de los cambios permanentes que tenía el equipo producto de jugar dos competencias Hay una etapa donde vos te sentís partícipe pleno donde tenés injerencia afuera y donde tenés injerencia adentro y este fue un año y un campeonato donde yo siento que mi incidencia fuera del campo era mayor a la que tenía dentro del equipo y entiendo que eso les servía a los pibes jóvenes porque como dije antes eran muchos porque esta forma de jugar simultáneamente dos torneos hacía que tengamos un plantel mucho más completo que por ejemplo el que había salido campeón en el año 90 y entonces había muchos pibes jóvenes y nosotros también nos sentíamos reconfortados por todo el impulso que ellos tenían y indudablemente que ese partido nos dio mucha fuerza más allá de que éramos 10, 11, 12 creo que estábamos en Chile escuchábamos el partido por una radio colgada de un árbol porque no agarrábamos bien y solamente creo que quedó el Chocho, el Yaya, el Pájaro, alguno más y bueno también fue un gran espaldarazo para los chicos jóvenes que jugaron ese clásico porque indudablemente casi con un equipo digamos B ganar un clásico no es poca cosa Siempre un campeonato con Neubel es especial venir a la cancha y ver un partido de Neubel es especial así que en eso no cambia, no hace falta un campeonato y así que en eso no cambia, no hace falta un campeón ahora se necesita un campeonato con Neubel es especial y se puede seguir el ataque y se puede seguir el ataque y se puede seguir el ataque ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video